20 cosas que no sabías del gurami azul o gurami de 3 puntos, vamos allá. El gurami de 3 puntos, gurami azul o por su nombre científico Trichopodus trichopterus, es una especie de pez de agua dulce de la familia Ospronemidae, es originario del sudeste asiático, de lugares como Malasia, Burma, Vietnam y Tailandia, donde habita en aguas de curso lento y estanques como los formados en los campos de arroz. Al igual que los otros laberintidos, el gurami azul posee un órgano respiratorio suplementario llamado laberinto, que le permite tomar oxígeno del aire, para ello los guramis requieren salir a tomar aire de la superficie cada cierto tiempo, este órgano se desarrolló como una adaptación que les permite vivir en aguas estancadas que generalmente tienen bajos contenidos de oxígeno. Son peces omnívoros, por lo que no presentan ningún problema para alimentarse en cautividad, incluso durante la fase de aclimatación, siendo extremadamente rápidos y voraces a la hora de comer. Aceptan sin problemas escamas, gránulos, alimentos vivos, congelados y liofilizados. Son los más activos y confiados entre los distintos guramis, además de uno de los más agresivos. Se adaptan perfectamente a la convivencia con gran cantidad de especies, aunque no conviene mezclarlos con peces demasiado rápidos como las hebritas, peces mordedores de aleta como muchos barbos, ciclios grandes o temperamentales como los boca de fuego o los convictos, y otros laberintidos como son los betas. Cuenta con dos aletas pélvicas que le ayudan a orientarse en aguas turbias. Su esperanza media de vida ronda los 10 años. Un macho bien desarrollado puede alcanzar los 15 centímetros con facilidad, en cuanto a las hembras no pasarán de los 13. Requiere un acuario de 200 litros en adelante para una pareja. Necesitan de una superficie en calma, abundante vegetación y zonas para nadar. No les gusta mucho la corriente, tampoco es bueno que el acuario tenga mucha altura, ya que toman oxígeno de la superficie. Son peces tropicales que requieren temperatura de entre 24 y 29 grados centígrados, con una ideal de 27. Es recomendable mantenerlos en aguas ácidas y blandas, con un pH que oscilará entre 5 y 7, con una dureza menor que 10 de GH, con una abundante vegetación en los acuarios para emular su ambiente natural. Los machos son territoriales con otros machos de la especie. En cuanto a las hembras, éstas establecen una relación jerárquica con una hembra dominante, que reafirma su estatus frente a las otras. El diformismo sexual es evidente. La aleta dorsal del macho es mucho más alta, alargada y puntiaguda que la de la hembra, mientras que las de éstas son más redondeadas y cortas. Los radios de la aleta anal sobresalen de la membrana, que conforman la aleta. Los machos son también un poco más grandes que las hembras. Se trata de una especie ovípara. En la temporada de cría, el macho construye un nido hecho de burbujas en la superficie, ayudándose de ramas o plantas flotantes. En esta temporada las hembras producen la hueva, siendo notorio un abultamiento del vientre. Durante el cortejo, los machos se exhiben estirando sus aletas y resaltando su colorido, tratando de atraer a la hembra hacia el nido. Durante el cortejo, el macho puede tornarse agresivo. Si la hembra está receptiva, se acercará al nido y se producirá el abrazo, en el cual el macho rodea a la hembra con su cuerpo, presionándola para que arroje la hueva que fecundará, recogerá y colocará entre las burbujas. Oscila entre los 100 y 200 huevos. Una vez finalizado el apareamiento, el macho se encarga de la apuesta, retirando los huevos que no sean fértiles, ahuyentando a posibles depredadores, incluyendo a la madre, por lo cual su comportamiento se torna agresivo hacia todo intruso. Los huevos eclosionarán unas 24 horas después de la apuesta. Tres o cuatro días después, los alevines empezarán a nadar por sí solos, y deberemos alimentarlos con infusorios primero y con nauplios de artemia después. Dado el crecimiento desigual de los alevines, habrá que proporcionarles las dos cosas, y tener cuidado de que los alevines más desarrollados no devoren a los más chicos. El momento más delicado será la formación del laberinto de los alevines, a las tres o cuatro semanas de vida, para lo que hay que procurar que no haya corrientes de aire en la superficie del acuario, y que el aire esté a la misma temperatura que el agua, y el nivel de esta ronde los 15 centímetros de altura. La coloración varía entre azul, lila y verde azulado, con un punto negro en el centro del cuerpo, en la aleta caudal, y otro el propio ojo del pez, de ahí viene su nombre común de 3 puntos. Y estas han sido 20 cosas que no sabías del gurame azul o gurame de 3 puntos, recuerda, si conoces alguna que no hayamos mencionado, puedes dejarla en los comentarios, también si quieres que haga video de algún otro pez, déjalo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido, adiós. ¡Gracias!